Yo les quiero, yo les quiero decirles, quiero decirles que aquellos que se preocupan por que les impacte un meteorito, la probabilidad de impacto de un meteorito a una persona es muchísimo más baja que la probabilidad de que cuando usted salga a la calle lo arrolle un vehículo. Así que por lo tanto les recomiendo, preocúpese más cuando salga a la calle de que no lo arrolle un carro y no se preocupe tanto por si le va a caer un meteorito arriba de la cabeza porque la probabilidad de que eso ocurra, de que el meteorito le caiga en la cabeza es infinitamente menor que la de que le arrolle un carro.